y contarles que hoy 15 de febrero en la Asamblea Nacional se debate y también se definirá un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP. Entre algunos de los temas que en este caso revisarán los legisladores está la tipificación de nuevos delitos y el incremento de varias penas. De los temas que más han generado controversias dentro y fuera de la Asamblea Nacional hay reformas, por ejemplo, relacionadas con modificaciones al recurso de revisión para las sentencias ejecutoriadas y también la posibilidad que la Asamblea Nacional conozca información reservada de las indagaciones previas que realiza la Fiscalía General del Estado. Precisamente sobre esto la Fiscalía también se ha pronunciado y expresado su preocupación y rechazo y hablan de un intento de desnaturalizar el sistema de justicia penal del Ecuador. También cuestionan que con estas reformas se busca generar impunidad porque se pretende obligar a la Fiscalía a archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito. Y en estos momentos también vamos a escuchar otro pronunciamiento, pero por parte del Colegio de Abogados de Pichincha, que también se refiere a estas reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP que trata la Asamblea Nacional. Así que vamos de inmediato con Rolando para poder escuchar este pronunciamiento. Rolando Goyes, te escuchamos. Corapa Informa. Se integra. Sí, compañeros. Nosotros vamos hasta el Colegio de Abogados de Pichincha, donde también funciona la Federación Nacional de Abogados del País, para conocer el pronunciamiento en torno a lo que serán estas reformas al Código Orgánico Integral Penal que se debate y se conoce. Hoy en la Asamblea será analizado en el segundo informe. Escuchemos a Paul Ocaña, presidente de la Federación de Abogados del País. Segundo, también se indica sobre el archivo que se deben dar algunas investigaciones cuando ya han cumplido el plazo que determina la ley. En eso consideramos que sí, que sí debería tomarse en cuenta ello, para que las investigaciones previas que están en camino no superen los plazos que ya nos determina la norma y que no sean más difíciles, en función de las personas que están siendo investigadas. Tercer punto es referente a levantar la reserva que tienen las investigaciones. Eso nosotros nos lo ponemos tomando en cuenta que, si bien es cierto, levantar esta reserva sería para ciertos puntos, como en el tema administrativo, político y judicial. En este caso, Consejo de la Judicatura, Contraloría General del Estado, la Asamblea, puesto que con ello se podría indicar sobre las investigaciones que se van realizando y con ello se podría generar impunidad, toda vez que podrían comentarse o decir a ciertas personas que se están investigando y con eso dañaría la investigación que lleva a cabo. Finalmente, el 58 que atiende el recurso de revisión. Nosotros nos lo ponemos totalmente, toda vez que estos dos numerales que se intenten incrementar en el recurso de revisión estarían fuera de lo que indica la norma. Tomemos en cuenta que los recursos de casación toman en cuenta los errores de derecho. Los recursos de revisión toman en cuenta los errores de hecho. Pero con esta pretendida reforma que se quiere dar, se estaría dando paso a que se revisen los errores improcedendo, es decir, procesal. Y con ello se haría o se generaría impunidad. Más aún tomando en cuenta que incluso indican una disposición única en la cual les dan 45 días a los jueces de la Corte Nacional para que de oficio atiendan incluso estos recursos de revisión y extendiendo por 30 días más en el caso de que no hayan superado, no hayan entregado su informe. Indico y sostengo. Más allá de quien tenga o a quien se atribuya, a quien se va a beneficiar este recurso de revisión, que eso no nos corresponde a nosotros analizar, porque es un tema político, sino este es un tema jurídico, pero esto estaría en contra de la norma. Tomando en cuenta también que se intentaría incluso a través de informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de organismos de las Naciones Unidas, con ello sirvan como base principal para el recurso de revisión y no como lo tenemos actualmente normado, que es a través de prueba nueva. Ese es el criterio del Colegio de Abogados de Pichincha, por lo cual pedimos a la Asamblea Nacional que se tome en cuenta nuestro criterio, así como también a las diferentes bancadas que no den paso a esto, toda vez que no ha sido analizada jurídicamente por los gremios profesionales, por docentes, por dogmáticos que pueden ayudarnos en el criterio para que la Asamblea pueda tomar buenas decisiones. Yo creo que añado, directamente, y para que la gente común de la ciudadanía entienda lo que se quiere hacer en la Asamblea Nacional con estas reformas, si bien es cierto que hablamos de norma jurídica que transgrede todos los principios procesales y jurisdiccionales de la norma, más allá de eso, lo que se buscaría o lo que se pretendería hacer con estas reformas es generar impunidad, procesos de los cuales delincuentes, narcotraficantes, terroristas, mañana y el pasado puedan generar procesos adyacentes a los que ya son juzgados, salir libres y el trabajo de policía, de fuerzas armadas, que la arenada y vuelve nuevamente a vulnerar los principios de seguridad jurídica del país. Sí, exactamente, hay que tomar en cuenta que esto violentaría la seguridad jurídica, la cosa juzgada que ya tienen las sentencias que ya han arribado a una sentencia condenatoria, tomando en cuenta que los recursos de revisión son aptos o admisibles únicamente para sentencias condenatorias. Entonces, ¿qué es lo que se intenta con ello? Es regresar nuevamente a una fase de investigación, por así decirlo, para que se atienda si la parte procesal ha sido correcta o incorrecta. Entonces, eso supera, como indico, la seguridad jurídica y cosa juzgada que ya tienen ciertos procesos. ¿Trabajar a discrecionalidad para favorecer a algunas personas? Eso es lo que se entiende, pero más aún de ello que se señale a personas que puedan ser favorecidas, lo importante acá es que también incluso personas de bandas delincuenciales puedan favorecerse de ello y eso nos crearía una mayor delincuencia e inestabilidad e inseguridad en nuestro país. La bancada corregista hace unos minutos acaba de afirmar que esta revisión responde a estándares internacionales, a normativa internacional y que prácticamente, ¿cuál es el temor si quien termina por decidir son los jueces de la Corte Nacional de Justicia, doctor? Sí, pero esto crearía una inseguridad jurídica tomando en cuenta que ya fueron procesos revisados que ya pasaron toda la parte probatoria, así como también los errores que puedan existir improcedendo, por eso existe una fase de saneamiento y con ello llegan ya a una audiencia de juicio donde se ha establecido una sentencia condenatoria. También existen los recursos de impugnación, es decir, apelación, casación, donde ya se arriba finalmente esta sentencia condenatoria y que se encuentra ejecutoriada. Pero con estos informes que se indica por parte de organismos internacionales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estaría violentando nuestra seguridad jurídica y cosa juzgada. ¿Una metida de mano a la justicia, normalmente, por parte de la Asamblea, como se hizo en el pasado, doctor? Sí, lamentablemente es así, estamos viviendo y registrando que se torna en ese sentido. Y, peor aún, lo que nosotros hemos siempre reclamado es que no se tomen en cuenta los gremios profesionales de abogados y criminólogos para que puedan dar su criterio y con ello mañana pasado, en un año, dos años, no tengamos nuevamente reformas que se den al Código Orgánico Integral Penal. O, peor aún, tener que accionar constitucionalmente a través de una demanda de inconstitucionalidad. Yo quiero ser abogado del diálogo. Con gusto. Entonces, pregunto, ustedes siempre en audiencia reclaman porque hay violación del debido proceso. Pero, digo, los abogados, y usted que es el dictante, lo hace, lamentablemente. Y es por eso que se pretende, se pretende ahora en esta reforma del COIN, involucrar o reformar el COIN para que esas violaciones adheridas por el proceso que se dan y que no son atendidas en el proceso, ahora sean atendidas. Es la primera interrogante que se llama. Con gusto, Riquel. En efecto, nosotros como abogados litigantes tenemos todo el derecho de indicar que existen o pueden existir algunos hierros procediendo para que sean saneados. Pero esto implica que el juzgador, con su criterio, determine si en efecto se está violentando el procedimiento o no. ¿Qué quiero decir con ello? Que a pesar de que nosotros indiquemos o reclamemos sobre ello, pasa la fase de saneamiento. Y si ha pasado la fase de saneamiento, obviamente tenemos las audiencias de juicio donde se aportan pruebas y de ser necesario. Así también lo indicaremos sobre las violaciones. Pero si estos no son atendidos por el juzgador, quien es el que administra justicia, pues tenemos apelación y casación e incluso el recurso de revisión con los numerales o la normativa que nos implica en este caso dentro de nuestra legislación. Pero permitir que organismos internacionales superen el criterio que ya ha sido cosa juzgada acá, estarían levantando nuestra normativa. Ustedes también anuncian permanentemente que van a ir a las cortes internacionales justamente por esas violaciones. En los procesos, en las audiencias anuncian, vamos a ir a las cortes internacionales a denunciar la violación del debido proceso, los derechos humanos de hoy día. Como indico Enrique, nosotros tenemos todo el derecho, los abogados litigantes me refiero, de ir a cortes internacionales sobre supuestas violaciones que puedan existir dentro de los procesos, pero eso no quita que se aumente dos numerales en el recurso de revisión para que de esa forma sea atendido. Si es que en sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se determina que en efecto han existido estas violaciones al proceso, llamará la atención el Estado ecuatoriano y volverá nuevamente a un Estado donde se pueda nuevamente hacer la acción o lo que se pretenda, pero permitir que se haga a través de dos numerales que se vayan a incrementar en nuestra normativa del Código Orgánico Integral como recurso de revisión es totalmente... Entonces sí se acepta una sentencia de las cortes, pero no que se introduzcan estos dos artículos en las reformas al Código Orgánico Integral que se van a tratar el día de hoy. Eso es lo que me estoy diciendo. Una consulta, doctora, a ver si me va a entender. El recurso de revisión lo que usted manifiesta es para cosas juzgadas. ¿Qué pasa al incluir estas dos causales tomando en cuenta que la norma no, en ninguna reforma es retroactiva, no se puede aplicar para casos anteriores? ¿Se puede aplicar en este caso para aquellos casos que ya han sido juzgados y cosas juzgadas valga la redundancia? Así es. En materia penal hay un principio básico que es el principio de favorabilidad. Eso quiere decir que si una norma posterior favorece al reo, debe tomarse en cuenta. Así ha sido del pasado. ¿Ok? Pero lo que indico yo es que el recurso de casación atiende los errores de derecho, el recurso de revisión los errores de hecho, pero lo que se intenta con este es que se atiendan los recursos procesales. Y eso no es correcto y no está establecido en nuestra norma. ¿Alguna pregunta? No. Muchas gracias. Por favor. La reforma del proyecto se plantea. ¿Hay alguna que ustedes reparten como posiciona? Bueno, hay algunas que deberían tomarse atención y hacer un estudio, como el que me refería hace un momento sobre el archivo de las causas cuando han superado el tiempo que determina la ley, que en delitos menores a cinco años es un año de investigación, en los delitos mayores de cinco años podría avanzar hasta dos años de investigación. Eso como uno de los artículos que considero yo que debería tomarse en cuenta. Otro es que en efecto cuando las bandas delincuenciales toman a menores de edad o a niños, sean procesados, se ha montado la pena. Sí, pero para ello debe haber un estudio criminológico donde nos indique si en efecto este aumento de penas va a disminuir la delincuencia o tiene otros aspectos, como la falta de empleo, la falta de estudios por parte de los muchachos, de los niños, de los jóvenes, la falta de posibilidades de ir a una universidad. Es en ello hay que hacer una distinción. Considero yo que en la transmisión de enfermedades sexuales podría caber dentro de nuestra normativa, más aún si nosotros o la persona que está transmitiendo esta enfermedad sexual tiene conocimiento y voluntad de hacerlo. Es decir, a pesar de que conozco que yo tengo un ejemplo, que yo tengo SIDA y tengo relaciones sexuales sin comentar o sin decir a mi pareja sexual, por supuesto que es un delito. En cuanto al feminicidio como nuevo tipo penal, hemos tenido un debate acá interno. Algunas personas están de acuerdo con que se debe implementar. En mi caso personal considero que no, porque ese es un delito de estado, más no un delito particular que se le pueda atrever a cierta persona. Quisiera conocer el criterio, Diana Red, por favor, en cuanto a justificar el tema del feminicidio, específicamente. ¿Cuál es la diferencia entre feminicidio y feminicidio? Bueno, primero quiero comenzar por ratificar el criterio del señor presidente del Colegio de Abogados respecto de estas reformas. Unas reformas que buscan combatir el crimen organizado, pero cuyo resultado podría ser el contrario, la impunidad. Entonces, en ese sentido, ratificar el criterio del Colegio de Abogados de Vicinche en ese sentido. En cuanto a feminicidio y a feminicidio, quiero señalar que varias organizaciones de mujeres me han solicitado que el día de hoy tome la palabra en su nombre y rechace de forma frontal las reformas al feminicidio por considerarlas restrictivas y regresivas, al ubicar únicamente en dos causales la posibilidad de sancionar este tipo de delitos, lo que implica dejar por fuera el feminicidio no íntimo y, por ejemplo, el feminicidio. En ese sentido, consideramos, como ya lo dije, son regresivas y restrictivas y nos ponemos frontalmente a esta reforma. En cuanto al feminicidio, siendo una bandera de lucha del movimiento de mujeres y estar totalmente de acuerdo con que se incluya el feminicidio en el Código Arnaldo Integral Penal, la forma en que está redactado este artículo implica una nula responsabilidad del Estado. No hace responsable al Estado de sus omisiones y de la falta de garantías para brindarles a niñas, adolescentes y mujeres una vida libre de violencia. En ese sentido, quiero expresar todo lo que he señalado en nombre de varias organizaciones del movimiento de mujeres. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para rechazar esta reforma. Así que eso es lo que puedo decir por el momento. Sin embargo, hay mucho, mucho de que hablar respecto de las pretendidas reformas en cuanto a un tema que mucho más en las condiciones que vive el país, en donde ustedes saben, el tema del sicariato. Las mujeres somos botín de guerra, las mujeres somos asesinadas en medio de todo este crecimiento del crimen organizado y sin embargo, quieren dejar por fuera precisamente este tipo de femicidios. ¿Dale? ¿Parece este femicidio y femicidio? En palabras siempre, por favor. Sí, digamos, el femicidio tiene que ver precisamente con el hecho de asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer. El femicidio incluye las omisiones del Estado para prevenir la violencia contra las mujeres. Su nula acción frente a todo lo que representa, ustedes conocen, el año dos mil veintitrés fueron trescientos setenta y dos femicidios, el año, perdón, el año dos mil veintidós fueron trescientos setenta y dos femicidios y el año dos mil veintitrés acabó con trescientos treinta y dos femicidios, los años más sangrientos para las mujeres en el Ecuador. Doctor, o para cualquiera de los miembros de la mesa, si les puede haber alguna respuesta, se hablaba, y doctor, que ya empezamos con usted en algún momento, sobre el tema de que las personas que son reincidentes en diferentes tipos de delitos, de impuestos organizados, asesinados, narcotráfico, son reincidentes de estas personas, incluso son los que mayormente se benefician de los beneficios financieros. Es una de las formas que no está en esta del COVID, que estas personas no puedan obtener esos beneficios penitenciarios porque son prácticamente un riesgo para la sociedad. Son omisiones como estas las que la Asamblea no ha hecho, pero que sí ha tratado de meter por debajo de la mesa otras que ni siquiera estaban en un inicio y que ni siquiera se discutieron o se plantearon en algún momento. Sí, en efecto, como he indicado, existe o debe existir un análisis desde varios puntos, desde dogmáticos, desde doctrinarios, académicos, criminólogos sobre todo, y abogados en libre ejercicio profesional. Tomando en cuenta la pregunta que usted me hace, es importante determinar que, en efecto, nuestra Constitución nos indica que no deben tener pasado judicial y eso implica para los procesos en caso de reincidencia. Pero en el efecto, en la pregunta que usted hace para beneficios penitenciarios, obviamente se debe tomar en cuenta por parte del juez de ejecución penal para que permita o acceda o no acceda a estos beneficios penitenciarios. Pero si nosotros tenemos en claro que una persona está en reincidencia sobre un tipo penal en específico, por supuesto que el juez debería tomar en cuenta ello para no admitirlo. Son cosas que no se han considerado que no se han considerado a pesar de que ese es un clamor de la sociedad. Ahí estábamos escuchando a Paúl Ocaño, presidente de la Federación Nacional de Abogados del País, quien estaban refiriendo sobre este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ha señalado que desde los abogados del país rechacen estas reformas y que esperan que hoy la Asamblea no dé paso a las mismas. Con esto regresamos de estudio. Elba, tú tienes más. Corapé, informa. Y el Ecuador se integra. Muchísimas gracias, Rolando. Y como les mencionamos, amigos y amigas, ahí estábamos escuchando pronunciamientos por parte del colegio, en este caso de abogados de Pichincha, quienes se han referido frente a estas reformas del COIP.